Don Felipe, Leonardo Upun, Don Pedro Micar, Don Ángel Upun, Leonardo Butch, Don Policarpio Batzibal, Juan Cirilo Butch, Don Juan Cirilo, Don Fidelio Butch, Juan Cirilo Butch, Don Froylan Baran, Juan Cirilo Butch, Don Juan Cirilo Butch, Don Marcotulio Cirilo Butch, Don Juan Cirilo Butch, Don Marco Cirilo Butch, Felipe Batzibal, Don Salomon Raquel, Don Salomon Según va bé, Manac Amperi, Se registro, Amperi Can, Don Miguel Batz Matheus Don Miguel Según Vaveco 5 Can Don Leonardo Batzibal Don Seferino Shachpot Seferino Shachpot Seferino Shachpot Seferino Shachpot Según Vaveco 8 Can Seferino Shachpot Seferino Shachpot Don Seferino Después velo da Inocente Cristal Según Vaveco Cajicán Do Inocente Do Here Entonces Habla Ici Yo voy a entender La la contemplaciación No, 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 no. Don Felipe, ¿sí? ¿Cómo va a ver? ¿Según va a ver Don Felipe con siete can? Seis. 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 Pero sí, tal vez, un hay alparbir y un día más ojo. Ah, sería bueno. Don Roberto, ¿sí? La respuesta es Don Antonio Sir. Don Osvaldo Sir. Edgar Giovanni Sir. Ah, es mi familia. Ah, es mi familia. Tiburcio Alejandro Chaspot. Present. Don Tiburcio, bueno, voy a escoger el cajicán. Ah, quiero más cuatro, a ver con cinco, que bien.